Bueno, en este momento, como decimos siempre, hemos venido a Santolari a la Mayor, que está en la montaña, cuesta arriba, cuesta abajo. Vamos a ir dando la vuelta a este pueblo tan maravilloso, uno de tantos, porque ya como hemos recorrido tanto de la provincia de Huesca, es que la gente ya se me lía, la gente dice que es Zaragoza, es Teruel, es Valencia, no, es Huesca, la provincia de Huesca. Y vamos a dar la vueltecita por este pueblecito, a ver, bueno, a ver aquí qué casa de poderío, hay una casa de poderío, ya que ya, también con escudo, qué casas más enormes hay aquí, y el perrito, ves, ya hacía falta el perrito que nos siguiera. Bueno, bueno, qué casa más bonita, casa calvo, hasta ahora con escudo, casa calvo, hasta ahora estamos viendo unas casas preciosas y antiguas, que en pocos pueblos se ven. Bueno, aquí no sabemos si hay tractores o algo que hace ruido, pero como estamos dando la vuelta al pueblecito, vamos a ver qué vemos por allí. Y aquí, por si queréis venir a Santolaria la Mayor, tenéis una casa de turismo rural. Y aquí, bueno, aquí se va sin mascarilla, acabamos de ver gente sin mascarilla. Bueno, aquí tenemos que venir. ¿Sabéis qué pasa? Que os he dicho que se va sin mascarilla, porque como están aislados unos de otros, en estos pueblos todos están lejanos, y tienen salida aquí. Ya no es lo mismo que la capi, que no puede salir. Bueno, vamos subiendo la iglesia. Vamos subiendo la iglesia, que la veis por allá, por estas cuestas. Este pueblo es todo de subidas, o sea que si vienes aquí, ya podéis venir con bastones. Ahora, esta casa, que también tiene solera, como decimos aquí en Aragón, bueno, y también en otras ciudades. Y allá la iglesia. Bueno, aquí el perrito que ya nos gruñe, ¿eh? Aquí vamos viendo una casa más nueva. Vamos a ver un momento este trozo. Y aquí vemos una casita nueva. Y aquí no sabemos qué es esto. Esto es un mirador. Estábamos, estamos en especie del mirador. Una especie de mirador. Aquí arriba, que subió las escaleras. Y vamos subiendo, poco a poco, vamos llegando. Hoy tenemos un poco más de fuerza. Bueno, esta es la iglesia. Y aquí está el club social. Unas casas, una más moderna y otra más antigua. La casa de allá. Sacamos la iglesia. Un poquito. Y espero que os haya gustado. Hasta siempre. La iglesia.